¿Qué es lo que está pasando en económico? Porque ya se dieron cuenta de que el Brexit fue un error de David Cameron. ¿Sabes qué, Pepe? Es un caso muy interesante, el de la Gran Bretaña, el del Reino Unido, porque estás viendo en tiempo real a un país suicidándose, a un país realmente haciéndose daño. Desde el Brexit no han pegado una sola los británicos, es un país que va a la baja, es un país que tiene muchos problemas, y por culpa de ellos, por decisión de ellos. Yo creo que probablemente incluso se va a separar Escocia del Reino Unido para unirse a la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues es, no han pegado una, Pepe, digo, nada más la cantidad de primeros ministros que han desfilado por el 10 de Downing Street, tan es así que los memes ya dicen que parece propiedad administrada por Airbnb, ¿no? Exactamente, de ocupación, de ocupación inmediata, pero no te convocamos hoy para eso, claro, tu comentario vale mucho, y lo seguiremos consultando y comentando con la audiencia, porque eso importa, pero yo te estoy convocando, te estamos convocando en el equipo para hablar de las corcholatas, no solamente las corcholatas del presidente López Obrador respecto a los aspirantes a una candidatura presidencial de Morena, sino de las corcholatas en general, ¿cómo están las encuestas? ¿Cómo están la percepción de opinión? ¿Quién va adelante? Me llama la atención cuando uno no se disfraza de, se pinta el rostro de calavera, el otro que es nuestro amigo, se pone a bailar con las catrinas en el Senado, y la otra, la corcholata que dice que es la favorita, se pone a dar de brincos, todavía no le dicen, y ya está dando de brincos en el Zócalo, ¿te acuerdas que el domingo organizó ahí un ejercicio gimnástico, etcétera? ¿Cómo, cómo ves a las corcholatas? ¿Están a la altura de lo que requiere el país, o están a la altura de lo que quiere el presidente? Pues fíjate, Pepe, estamos pasando por tiempos muy interesantes, donde lo que domina mucho son las redes sociales, y en ese sentido, ahora los candidatos tienen que salir y ser, tener muchos likes y tener muchos seguidores en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y tienen que atrapar la atención rápida del público con mensajes cortos, divertidos, y en ese sentido, pues lo que vemos es estas, estos desfiguros, yo creo, de todos los candidatos, tanto los de Morena, como no los de los de no Morena, para tratar de llamar la atención, de decir, aquí estoy, véanme, reconozcanme, ¿no? Y por eso vemos a Claudia Sheinbaum en el Saltimbanqui, a Marcelo Ebrard pintándose de Catrina, a Dan Augusto López Hernández diciendo una serie de barbaridades, como que los tabasqueños son más inteligentes que los norteños, a Lili Tellez, bueno, profiriendo todo tipo de insultos a sus adversarios desde el pleno del Senado, entiendo que hoy también el Ricardo Monreal se vistió de Jedi y también sacó ahí un sable de la guerra de las galaxias, entonces uno dice, hombre, ¿qué está pasando con los políticos? Y lo que está pasando es este fenómeno de darse a conocer, lo que tú dices es muy correcto, Pepe, en el sentido de que lo que están tratando de hacer los candidatos es posicionarse mejor en las encuestas. Ahorita es muy difícil, Pepe, realmente ver quién va adelante, quién atrás, en los careos, en posibles hipotéticos escenarios de consecuencia. Ahorita lo que se tienen que dar es a conocer el famoso reconocimiento de nombre. Y por ejemplo, ahí sí te puedo decir de la última encuesta del periódico Reforma en viviendas de septiembre, el candidato con mayor reconocimiento de nombre es Marcelo Ebrard. Setenta y ocho por ciento de la gente reconoce el nombre de Marcelo Ebrard. Dentro de del de las otras corcholatas de Morena, pues está Claudia Sheinbaum con un reconocimiento de un nombre del sesenta por ciento. O sea, esto quiere decir que cuarenta por ciento del electorado no sabe quién es la jefa de gobierno, ¿no? Esto a pesar de las campañas que está haciendo en los estados, en fin, para darse a conocer. A Ricardo Monreal, Pepe, sesenta y nueve por ciento de los mexicanos no saben quién es Ricardo Monreal. Y ahora sí que agárrate porque esto es lo que explica por qué anda haciendo Adán Augusto López todo tipo de desfiguros y dando declaraciones tan contundentes. El setenta y seis por ciento, Pepe, de los mexicanos no sabe quién es Adán Augusto López Hernández. Entonces, bueno, para darse a conocer, pues tienen que ser muy estridentes, tienen que ponerse a bailar, tienen que decir cosas que que provoquen mucha eh muchas reacciones y bueno, pues eso es lo que yo creo que estamos viendo eh en 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 el tema de las de las corcholatas, Pepe. Ahora, eh la verdad es que eh estos eh fanfaron fanfaronería si funciona, si está funcionando en la política, es lo que explica por qué personajes como Trump eh acaban siendo presidentes, porque son más divertidos, dicen, aunque digan puras andeses, dicen cosas que atraen mucho a los medios tradicionales, y los políticos tradicionales, Pepe, quedan eclipsados, nadie los quiere, no sale, no provoca ningún like, y bueno, pues en ese sentido, eh, pues, eh, los los políticos que no son tan carismáticos, que no son tan fanfarrones como Trump, también tienen que recurrir a este tipo de chavacanerías para estar presentes en el público. Yo la verdad, ¿qué te puedo decir, Pepe? Me da mucha pena ajena, ese es ese es el concepto, ¿no? Ver ver a todos los candidatos, ver a a gente tan seria como Claudia Sheinbaum, como Marcelo Ebrard, eh, como Adán Augusto, o como a al o o como al propio Ricardo Monreal, teniendo que hacer estos desfiguros, todo con tal de salir, de estar presente en las redes sociales, y que la gente los conozca más, Pepe. Le vamos a entrar y a dar seguimiento, claro, a través de oráculos, y otras casas de de encuestas, de de ejercicios demoscópicos, para ir orientando a la sociedad, respecto a las preferencias. Te agradezco por lo pronto, hoy, te agradezco mucho tu colaboración. Muchísimas gracias, Pepe, y si me permites, desearle al Checo Pérez que gane el próximo domingo. Estamos deseosos de que un mexicano se lleve el gran premio de México. Muchas gracias, Leo, que te vaya bien, ojalá te escuche el Checo. Gracias.